Así que, se van a ser bienvenidos. El día de hoy tenemos una clase que es un poco tediosa de dar, así que he tratado de resumirla lo más que me ha sido posible. Es acerca de demografía y epidemiología básica en geriatría. De hecho, muchas de estas cosas ya las han tocado en sus cursos de epidemio, salud pública, así que he tratado de no repetir conceptos, pero hay algunas cosas que de todas maneras vamos a tener que repasar, ¿ok? Así que, sin más, vamos a arrancar. Lo que vamos a ver hoy día básicamente es algunos conceptos básicos de demografía. Vamos a explorar los indicadores específicos sobre adulto mayor que existen y vamos a hablar un poquito de conceptos de epidemiología y el envejecimiento, ¿ya? La idea de esta clase es que ustedes conozcan ciertos indicadores que les van a servir. No les van a servir en su vía clínica, mucho, pero sí les va a servir un montón cuando ustedes estén en su serum, si tengan que hacer informes, cosas por el estilo, les va a servir bastante. Así que, presten atención especialmente en la parte de indicadores, que es lo que va a venir en el examen básicamente de esta clase. Vamos a tocar a ver también algunos términos de la pirámide poblacional para que entiendan por qué es importante. Indicadores sociales y tendencias en envejecimiento. No solamente de grupos etarios, sino de dependencia y algunas cosas importantes con respecto a envejecimiento y epidemiología. A modo de introducción, más o menos entre el año 2000 y el 2050, la proporción mundial de personas de 60 años o más se va a duplicar, ¿no? En el 2000, el 11% de la población mundial era adulto mayor y en unos 30 añitos, 29 años, la proporción de adultos mayores va a subir a un 22% aproximadamente. Es un montón. O sea, el 22% de toda la población va a ser adulto mayor con todas las comorbilidades que tienen y con todas las necesidades sociales y médicas que tienen, ¿ya? El número absoluto de personas adultas mayores va a aumentar de 900 millones, que era hace 6 años, a 1.400 millones en el 2030, más de 2.000 millones para el 2050, y para el 2100, más de 3.200 millones. Así que vamos a estar llenos de adultos mayores por todos lados, ¿ya? No solamente en los servicios de salud, sino en general como usuarios de todos los servicios que necesitamos las personas. Más o menos entre el 2025 y 2030, o sea, ahorita, la esperanza de vida en América Latina y el Caribe aumentará a 80.7 años en mujeres y 74.9 años en hombres. Esto es importante conocer porque la esperanza de vida es un indicador bastante importante en lo que es adulto mayor. Actualmente, ¿alguien sabe cuál es la esperanza de vida en Perú? Para el 2015-2020, la esperanza de vida en Perú es de 76.5 años y es 5.5 años mayor en mujeres que en hombres, ¿ya? Las mujeres viven hasta 79 años aproximadamente, ¿ya? Así que no estamos tan diferentes como en los demás países de América Latina y el Caribe, este, pero si uno se empieza a comparar con Estados Unidos u otros países un poquito más desarrollados, vemos que la esperanza de vida en mujeres llega hasta los 83 y en hombres 79. Así que los ingresos económicos, el estatus social y el acceso a salud y otras variables hacen de que las personas vivan más. Pero tener una esperanza de vida alta necesariamente es un indicador bueno, vamos a ver que no necesariamente. Entonces, ¿qué es la esperanza de vida? Esperen un ratito. Está bien. La esperanza de vida es el incremento de la supervivencia a nivel poblacional, ¿ya? No es un indicador a nivel individual, ¿ya? La esperanza de vida va a subir o bajar dependiendo de cómo se mueve la tasa de fertilidad. Si tenemos países muy fértiles, donde las familias tienen 3, 4 hijos, como pasa en algunas regiones de nuestro país, especialmente al norte y en la selva, la esperanza de vida podría variar, ¿no? Entonces, un aumento en la esperanza de vida suele asociarse a una disminución de la tasa de fertilidad. Mientras más bocas que alimentar existen en un país, la esperanza de vida generalmente es más baja. Cuando uno mira los países con mayor esperanza de vida, son los países donde las familias tienden a tener menos hijos, ¿ok? Lo otro es, mientras menos niños existan en una sociedad, menores van a ser las enfermedades infantiles, especialmente las infecciosas. Eso conlleva a que, a menor cantidad de infecciones, mejor esperanza de vida de las poblaciones, de esas generaciones. Y además, a menor cantidad de hijos, el costo per cápita de muchos productos es más asequible. Las personas tienen más dinero cuando tienen menos hijos. Entonces, eso también hace que la esperanza de vida mejore, ¿ya? No los estoy desalentando a tener hijos, pero sí, la estadística nos dice que son un poco caros, ¿ya? Nada más, nada más, este, chequeen cuánto, cuánto invierten sus, sus, sus papás en ustedes y van a ver que un ser humano es muy caro de mantener. Entonces, cuando tienes bastantes, lo que gastas e inviertes en un niño para su educación y su formación probablemente va a quitarle un poquito de ahorros para otras cosas, a veces salud o prevención de otras cosas, ¿no? Entonces, por múltiples motivos, las tasas de fertilidad y el número de enfermedades infantiles y otras cosas asociadas con la presencia de niños hace que la esperanza de vida pueda bajar un poco, ¿ya? La mortalidad materna, eso está mucho, mucho, este, va mucho de la mano con todo lo que he hablado antes, ¿no? Mientras más cantidad de partos tenga una mujer, la probabilidad de mortalidad materna va a incrementar. Eso ya lo saben y cuando lleven gínecos y ya llevaron, no van a dejar mentirme al respecto, ¿no? Y obviamente que si tú tienes un sistema de salud bueno, donde la mortalidad en adultos mayores es baja, la esperanza de vida va a aumentar, porque si la gente nace menos y se muere menos, la esperanza de vida va a aumentar. ¿Qué consecuencias tendría que la esperanza de vida de un país se eleve? Que existe un desbalance económico. Si tienes un país donde los adultos mayores viven más, pero no tienen acceso a pensiones adecuadas, a servicios de salud adecuados y accesos en general, o sea, yo soy un adulto mayor que usa bastón y quiero ir a un centro comercial que no tiene una escalera mecánica, no tengo acceso a ese centro comercial. Entonces eso va a hacer que mi calidad de vida disminuya, ¿ya? Lo otro es la jubilación. Un adulto mayor que se jubila, una persona que se jubila, debería tener un ingreso igual o suficiente para seguir manteniéndose vivo. Creo que si yo les hago una encuesta a todos ahorita de qué quisieras hacer cuando te jubiles, la mayoría me va a decir tomarme unas vacaciones, viajar, conocer el mundo, disfrutar de un montón de cosas, pero si te doy una pensión de 250 soles mensuales, probablemente no puedas viajar y ser un ciudadano del mundo, como todo el mundo quiere cuando se jubila. Así que tenemos como sociedad que pensar en cómo voy a afrontar mi jubilación. Además de todo el proceso de dejar de trabajar, que es bastante complejo. Y por último, los servicios sociales, ¿ya? Las personas que no, que tuvieron una enfermedad, que no les permite seguir trabajando, o simplemente tuvieron mala suerte, perdieron el trabajo, y van a depender del Estado, debe el Estado tener servicios sociales adecuados para poder darles calidad de vida y reinsertar a estas personas en la sociedad, ¿no? Entonces, la esperanza de vida se ve regida por todo esto, ¿ya? ¿Qué estrategias tienen los servicios de salud y los gobiernos para que la esperanza de vida se mantenga en niveles aceptables? Primero, ya tienes una persona con enfermedades muy avanzadas. En la universidad nos enseñan a curar, curar y curar. Y cuando no se puede curar, aliviar. Y cuando no puede aliviar, paliar. Cuando tienes una enfermedad muy avanzada, con una esperanza de vida menor a los seis meses, y que no tengas una cura evidente, tienes que ponerte a pensar en la posibilidad de cuidados paliativos, dado que tienes una enfermedad que podría llamarse terminal. Los cuidados paliativos hacen que la persona enferma no necesariamente viva más tiempo. O sea, si tú aplicas un tratamiento distanásico, o sea, distanasia, que le das un tratamiento fútil a una enfermedad que no tiene forma de curarse, tú a una persona puedes hacerla vivir postrada en cama, conectada a varios tubitos, mucho tiempo. Eso se llama distanasia, ¿ya? Pero si tú le das un tratamiento paliativo para que la enfermedad siga su curso, pero sin síntomas que hagan sufrir a la persona, tú puedes, además de darle una buena calidad de vida, calidad de fallecimiento a la persona, además estás ahorrándole el costo de bolsillo a la familia, de gastar en tratamientos que no le van a devolver a su familia, ni la salud de su familia, y además no estás dirigiendo recursos de salud a un pacientito que no va a poder recuperar y se lo puedes dar a otra persona, ¿no? Entonces es un poco de ver las columnas de la ética, una de ellas es la justicia, ¿no? O sea, tratar de que los recursos sean aprovechados por todos. Lo otro son las comisiones económicas que una persona paga durante toda su vida para poder acceder a ciertos beneficios sociales, económicos o de salud. Lo otro es cómo proteger los derechos humanos, ¿no? Cuando uno quiere entrar en la etapa de adulto mayor donde ya, entre comillas, ya no vas a trabajar para recibir una remuneración, tienes que estar seguro de que tus derechos humanos van a estar cubiertos, ¿no? Derecho a hogar, derechos económicos, a protección, a que no sufren ningún tipo de abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo último, importante como estrategia, es el ciclo de cuidados para adultos mayores, ¿no? Como van a aprender en este curso, los servicios de geriatría básicamente tienen cuatro niveles asistenciales. El primero es el clásico consultorio donde ambulatoriamente tratamos de hacer un poquito de atención primaria, un poquito de atención secundaria y prevención general. El hospital de día donde atendemos pacientes un poco más complejos, con ánimo de rehabilitarlos. La hospitalización, que es básicamente agudos. Y la visita domiciliaria, ¿no? Como tiene salud PADOMI o como tienen las Fuerzas Armadas, donde el personal de salud va a domicilio. Entonces, todos estos niveles asistenciales tienen un ciclo de cuidados. Entre ellos se comunica. Tienes un paciente que era paciente ambulatorio, de consultorio, pero un día en casa se cayó y se fracturó la cadera. Ese paciente ya no va a usar en un tiempo ambulatorio el consultorio ambulatorio, sino que va a ir por emergencia, por un cuadro agudo. De emergencia, ¿dónde va a pasar? A hospitalización. Y en hospitalización vamos a intervenirlo quirúrgicamente, vamos a hacerle una rehabilitación en hospitalización y luego va a pasar a clínica de día para rehabilitarse. Si va bien y camina de nuevo, regresará a ser un paciente ambulatorio, de consultorio. Y si no va muy bien y termina postrado, lamentablemente, va a terminar en visita domiciliaria. Ese ciclo de cuidados es el que estoy hablando. Y si funciona bien, los adultos mayores van a estar protegidos en temas de salud. Vemos aquí una gráfica acerca de las proporciones totales de dependencia bajo diferentes variantes de proyección en Latinoamérica, en el Caribe, entre 2010 y 2050. Vemos en color verde, ¿ya? Vemos en color verde, cómo la dependencia en niños va disminuyendo con el tiempo. Y en adultos mayores, en celeste, cómo va incrementando la dependencia. Mientras más pasa el tiempo, la dependencia en adultos mayores va incrementando, 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 ¿ya? Además, el grado de dependencia por año va subiendo. Quiere decir que estamos midiendo mejor la dependencia y los adultos mayores están viviendo más. Entonces, mientras más envejecida sea la población, vamos a ser capaces de encontrar grados de dependencia más altos. Así que esto es algo a lo que nos vamos a enfrentar de todas maneras y tenemos que empezar a tener, ver la forma de cómo enfrentar. Ya Perú debería tener algunas estrategias, como por ejemplo tener centros gerontológicos o residencias geriátricas auspiciadas por el Estado para que los adultos mayores puedan pasar sus años con dependencia en esos lugares. Porque actualmente, los que tienen abuelitos que viven en alguna residencia geriátrica sabrán que estos centros geriátricos tienen un costo que solamente lo asumen los hijos. No hay centros geriátricos que asuma el Estado. Hay muy poquitos, ¿no? Y son más tipo albergue. No son lugares donde le atiendan a los adultos mayores. Entonces, es una realidad. Y esto es datos de Latinoamérica. Proyecciones en Latinoamérica. También estos son datos de Latinoamérica donde vemos la probabilidad... Vamos a mover esto. Acá vemos la probabilidad de supervivencia en el lado izquierdo a los 60 años y en el lado derecho a los 80 años. Vemos cómo en Latinoamérica y el Caribe, en varones, en varones que nacieron entre los 50 y los 55, la probabilidad de sobrevivir era 61% a comparación de los adultos mayores que van a ser adultos mayores y nacieron en el año 2000. O sea, los que han nacido en el año 2000 y van a ser adultos mayores en el 2060, la probabilidad de llegar hasta los 60 años va a ser 86%. Entonces, mientras más pasan los años, las personas, especialmente las mujeres, van a vivir más tiempo. ¿Ya? Y ese es el mensaje importante. La esperanza de vida a 60 y 80 años es más alta en mujeres y mientras más pase el tiempo, más vamos a vivir, especialmente las mujeres. ¿Ya? Y en Latinoamérica todavía estamos con una esperanza de vida más baja que en Estados Unidos y Norteamérica en general. Estos datos son de Estados Unidos, Canadá y México y esto es Latinoamérica y el Caribe. ¿No? Para que vean que los números siguen siendo a favor del hemisferio norte, pero igualito. Vamos a seguir mejorando en esperanza de vida y todavía nuestro sistema de salud y de pensiones no está preparado para ello. Entonces, primer indicador importante que de todas maneras va a entrar en el examen es el OADR, el Old Age Dependency Rate, ¿Ya? Que es la razón de dependencia en adultos mayores. Que se calcula, como ven ahí, con el número de adultos mayores por cada 100 personas económicamente activas. Para la mayoría de países es personas entre 20 a 64 años, 18 a 60 años, dependiendo del país. Este primer indicador es una excelente herramienta para describir cambios en la estructura de la población. Se basa en edad cronológica, no necesariamente en qué tan, qué tanta dependencia funcional tenga, sino básicamente con edad. Como próximo, como un valor aproximado para ver qué tanta dependencia tiene la población, no es muy bueno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no toma en cuenta que hay muchos adultos mayores, muchísimos, que son económicamente activos. Tanto porque tienen pensiones buenas y las pueden invertir o porque siguen trabajando independientemente. Porque siguen trabajando independientemente. Mi papá, por ejemplo, ha cumplido 69 años el día 12 de marzo y sigue chambeando. Tengo que pelear con él para que se quede en la casa, pero él sigue trabajando. Es ingeniero y sigue chambeando. Entonces, ¿para qué le voy a decir que no trabaja? Sin embargo, él ya está jubilado. O sea, recibe una pensión, pero como independiente sigue trabajando. Entonces, así como mi papá, hay un montón de ejemplos. Hay un montón de personas que se jubilan y después siguen trabajando. Este gap de información económica no la mide este indicador. ¿Ok? Entonces, lo otro es en los Andes, ¿no? En los Andes peruanos tenemos personas que toda su vida han trabajado, pero como no tienen un trabajo formal, en planilla, no aparecen y no aportan a este indicador. Tienen un trabajo informal, ¿no? Galadería, este, y cosas por el estilo. Y probablemente a los 60, 70 sigan trabajando. Entonces, este indicador donde tú dices que a los 70 años tienes una dependencia alta, probablemente puedes aparecer con un indicador alto y no necesariamente eres dependiente. ¿Ya? Pero, si es que les preguntan en el examen ¿para qué sirve? Sirve para describir cambios en la estructura de la población. Tú mides el OADR cada cinco años y sí te sirve para ver más o menos cómo va cambiando, pero lamentablemente solamente se basa en edad cronológica y no ayuda mucho para, de manera longitudinal. ¿No? Por ejemplo, aquí en este gráfico podemos ver, centrémonos nada más en la línea color amarillo que es la que grafica Latinoamérica en el Caribe. Ya hagamos un punto de corte en el 2020, un año medio complicado para todos, donde vemos según este indicador cómo la dependencia va incrementando y después del año 2020 va a empezar a dispararse en todos los países. Pero en Latinoamérica y el Caribe va a ser más empinado todavía. Hay países más estables, hay continentes más estables como Asia, como Australia, especialmente África que probablemente sea por un subregistro, ¿No? Pero en el caso de nosotros no solamente el envejecimiento va a ir aumentando, o sea, la esperanza de vida, sino que va a ser esperanza de vida con dependencia. ¿Ya? Y esto es peligroso. Una esperanza de vida con dependencia significa un envejecimiento poco exitoso. ¿Ya? Los adultos mayores van a ser más del 20% de la población en todos los países. ¿Ya? Un quinto de la población va a ser adulto mayor. Y no solamente por tema de derechos humanos requieren una calidad de vida buena, sino que si no hacemos algo por esta gran cantidad de adultos mayores que vamos a tener, el silver wave, como se le dice, vamos a tener muchos problemas. Segundo indicador importante, el POADR, el Prospective Old Age Dependency Rate. ¿Ya? Este es el número de personas de una edad X que los coloca dentro de una expectativa de vida de 15 años dividido entre las personas entre 20 y la edad X que has puesto. Por ejemplo, yo quiero calcular el POADR de las personas mayores de 60 años ¿Ya? Y yo creo que estas personas van a tener una experiencia de vida de 15 años más. O sea, 60 más 15 sería 75. Dividido entre las personas entre 20 años y los 60 años que sería la edad X. ¿Para qué me sirve este indicador tan complicado de medir? Nos sirve para evaluar las proyecciones que habíamos visto hace un rato. Hace un rato vimos las proyecciones y nos dimos cuenta de que la subida en Latinoamérica era vertiginosa. Pero con este otro indicador que sirve más para evaluar longitudinalmente a las poblaciones nos damos cuenta de que estábamos mal pero no estábamos tan mal. Y los países asiáticos que parecían que estaban muy bien no estaban tan bien. ¿Ya? Si van a tener un grado de dependencia bastante alto incluso mayores que los nuestros en Latinoamérica. El tercer indicador importante sería el OADR económico. ¿Ya? Que se calcula tomando en consideración el número de consumidores adultos mayores. O sea como el adulto mayor ya sea por plata de su trabajo plata de su pensión o plata de otras personas sigue consumiendo e insertando dinero en la economía entre el número de trabajadores que pueden ser de cualquier edad y esto por 100. Este indicador es súper importante porque es uno de los más sencillos de calcular y nos sirve mucho para ver cuánto el adulto mayor está aportando a la economía. ¿Ya? Regresamos entonces a esperanza de vida que ya saben que no es un indicador tan fidedigno porque simplemente te habla de cuánto tiempo va a vivir una población. ¿Ya? Se define literalmente como los años que un recién nacido porque lo calculas en recién nacidos puede esperar a vivir asumiendo los patrones de mortalidad al momento de su nacimiento en su país. ¿Ok? Como ya les dije en Perú tenemos una esperanza de vida bastante similar a Latinoamérica. Usualmente la esperanza de vida va a la par con otros indicadores económicos como por ejemplo el Producto Bruto Interno y algo por el estilo. Usualmente los países que les va mejor económicamente son los países que tienen una esperanza de vida más alta y para eso requieres disminuir tus tasas de fertilidad, disminuir tu mortalidad materna y otro tipo de indicadores de salud básicos. Ya para entrar a la última parte de la clase vamos a definir algunas cositas como transición epidemiológica. Esta transición epidemiológica se define como dice la diapositiva la forma en que varían las principales causas de morbilidad y mortalidad. Por ejemplo si hay una disminución en enfermedades infecciosas parasitarias mortalidad materna y infantil estamos hablando de una transición epidemiológica a enfermedad crónica ¿no? Y esa es la idea de una transición epidemiológica. Un país con una esperanza de vida alta tiene pocas mortalidades infecciosas. Las mortalidades la mortalidad materna la mortalidad neonatal y las infección y las infecciones y las infecciones respiratorias son indicadores de países que todavía están en vía de desarrollo. En cambio un país que se muere por enfermedad crónica ya está en una transición epidemiológica un poquito más aceptada. Lo ideal sería que no tengas mortalidades materna neonatal infecciones respiratorias y que tus enfermedades crónicas estén tan bien controladas que todo sea perfecto pero para eso falta bastante. La rapidez con que ha ido avanzando el proceso de transición epidemiológica ha dado lugar a que el sistema de salud se sobrecargue. Se sobrecarga de personas con enfermedad crónica que usualmente tienen muchas comorbilidades y eso sucede cuando eres generalmente adulto mayor. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo vives más chances tienes de chapar alguna enfermedad que te va a acompañar por mucho tiempo. Ya sea enfermedad cardiovascular endocrina metabólica osteomuscular etcétera 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 Con el envejecimiento la carga que producen estas enfermedades sobre la mortalidad a nivel regional se va elevando y las tendencias nos hablan de que van a seguir elevando. O sea como ya saben mayor esperanza de vida mayor dependencia y la mortalidad por esa dependencia de esas enfermedades va a seguir aumentando. O sea todo matemáticamente tiene sentido. ¿Ya? Usualmente la enfermedad crónica que es la que se caracteriza por esta transición epidemiológica causa casi las tres cuartas partes del total de muertes en la población y casi el 90% de las defunciones en adultos mayores. ¿Ya? Para el 2030 se estima que esta ascenderá a 81% y las defunciones a un 91%. Entonces cada vez ustedes que son una generación joven van a empezar a ver cómo la transición de enfermedades va a migrar a enfermedad crónica y sus complicaciones en vez de tantas enfermedades infecciosas. No quiere decir que la gente no se va a morir por neumonía todavía va a ocurrir pero poco a poco va a ir migrando y el Perú está en plena transición epidemiológica. ¿Ya? Consecuencias. ¿Qué ocurre cuando una población una sociedad migra a una a una transición epidemiológica a expensas de enfermedad crónica? El peso de esas afecciones van siendo evidentes en la morbilidad que va adquiriendo la persona. Por ejemplo la diabetes. La diabetes controlada hace que la persona viva mucho tiempo tal vez con un poco de bajo peso tal vez con neuropatía diabética va apareciendo la nefropatía diabética arteriopatía diabética neuropatía diabética enfermedades oftalmológicas asociadas a la diabetes etcétera etcétera entonces mientras más tiempo vive el paciente con alguna enfermedad las manifestaciones tardías de esa enfermedad van molestando más. Lo bueno es que mientras más controlada está esa enfermedad el impacto de esas manifestaciones tardías va a ser menor. La idea es de que la morbilidad baje la dependencia o sea que tú seas dependiente de otras personas por culpa en tu enfermedad baje y la mortalidad baja. Los adultos mayores principalmente los que tienen una edad muy avanzada usualmente no solamente tienen una enfermedad tienen varias y esto se le conoce como comorbilidad o plurimorbilidad donde no solamente acumulas una cantidad de enfermedades sino que unas afectan a otras. Por ejemplo la diabetes con la enfermedad renal crónica asociada a diabetes y la hipertensión que también da enfermedad renal crónica. Si tú tienes diabetes y hipertensión que son las dos principales causas de enfermedad renal crónica tu pobre riñón tu pobre glomérulo está siendo atacado por la molécula de glucosa que tiene que estar filtrando y además por la agiotensina y la renina y toda la jarana entonces el riñón crónicamente se va afectando por dos mecanismos lo atacan por dos flancos entonces eso solo vende un ejemplo de tantas enfermedades que interactúan entre ellos ¿ya? Además esto requiere que los adultos mayores necesiten un servicio de salud que sepa manejar esto ¿ya? Cuando todavía trabajaba en el hospital naval hicimos un trabajo de investigación bien interesante los pacientes comórbidos que eran atendidos por muchos médicos ¿no? Ese adulto mayor que estaba feliz porque iba al reumatólogo al neurólogo el nefrólogo y al traumatólogo y a todos los ólogos hasta el pediatra iba el pobre adulto mayor ¿y qué cosa conseguía? que uno polifarmacia más efectos adversos por sus tratamientos y mejor les iba los que tenían un médico de cabecera usualmente son los geriatras o los internistas que unificaban todo y trataban de hacer una lista prioritaria de los tratamientos que requerían eso es costoso y requiere un manejo multidisciplinario y la especialidad multidisciplinaria por excelencia es la geriatría porque el geriatra se apoya en rehabilitación psicología nutrición y otras partes del equipo como van a ir aprendiendo en el curso así que cuando les digan que geriatría es la medicina interna del adulto mayor en parte tienen razón pero está respondiendo solamente el 20% la geriatría va bastante más allá decir que la geriatría es la medicina interna del adulto mayor es como pretender que la pediatría sea la medicina interna de los niños y ustedes saben que no es así el niño requiere un manejo totalmente diferente que el internista el internista tiene su lugar el geriatra tiene su lugar y el pediatra tiene su lugar una transición epidemiológica hacia la enfermedad crónica causa que casi la mitad de todas las discapacidades que puede tener el adulto mayor vayan incrementándose con la edad y vayan incrementándose mientras que las enfermedades van avanzando por ejemplo y esta aceleración a una transición epidemiológica hacia la enfermedad crónica hace por ejemplo que los mayores de 75 años o sea una población envejecida vaya a esperar un incremento en el número de personas mayores con discapacidad y eso va a hacer que el requerimiento de servicios de salud sea más alto y si los servicios de salud no están preparados para atender a ese tipo de poblaciones vamos a tener problemas ya entrando a la parte final de la clase vamos a hablar acerca de otros indicadores que son importantes que conozcan solamente para mencionarlos como hogares con algún miembro adulto mayor ese es un número hogares conducidos por adultos mayores donde el adulto mayor es la cabeza del hogar nivel educativo alcanzado por la población adulta mayor eso está mejorando muchísimo en Perú ya la lengua aprendida en la niñez por el adulto mayor cuántos tienen acceso a programas sociales o identidad de programas sociales o sea sabes que conoces sabes que existe el programa o tienes acceso al programa acceso seguro de salud tenemos un montón de tipos de seguro de salud a nivel nacional tenemos el CIS tenemos salud tenemos el seguro privado ya cuántas personas con discapacidad existen y acceso a servicios básicos dos de estos indicadores que están en el rubro de otros son los que quiero que queden clarísimos uno que es algo que lo van a leer bastante son los años de vida potencialmente perdidos este indicador es importante que lo conozcan un estudiante de medicina que no conoce esto va a perderse la oportunidad de poder tener conversaciones interesantes con 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 gestores de salud lo primero de este indicador es que se supone que la mortalidad debería ser nula entre dos edades X ese es el supuesto de este indicador aquellos que fallecen deberían haber vivido hasta una edad superior que podría ser la esperanza de vida dos se supone que entre los dos límites de edades que hemos seleccionado que puede ser 60 y 70 años aquellos que no fallezcan deberían haber vivido el número de años igualito al promedio que viva la población que no muere en dicha edad ¿ya? traduciéndolo en castellano si tú pones un periodo de años y ves cuántas personas fallecen en ese periodo de años puedes sacar un promedio de lo que deberían haber vivido dadas las condiciones locales de ese indicador este indicador no debe ser limitado a las edades más altas porque si no vas a tener indicadores exagerados y finalmente la cifra de los años de vida potencialmente perdidos va a ser la sumatoria en todas aquellas personas que fallecen pero que pudieron haber vivido más que el promedio que has calcular ya es un indicador difícil de calcular y que te dice cómo tu población está perdiendo años que debió vivir dadas las condiciones que existen en ese país este indicador es bastante importante y nos ayuda mucho a ver el impacto de diferentes de diferentes situaciones como por ejemplo contaminación ambiental en un pueblo o sea podemos si veo si vemos que la esperanza de vida en todo el país es 80 años y vemos que en un departamento de 72 ¿por qué hay personas que están viviendo 8 años menos? algo está pasando ahí y uno toma decisiones al respecto ¿ya? lo otro son los DALDIs ¿no? es bastante es un es un indicador algo conocido ¿ya? que es la suma de tiempo ¿ya? de potencial pérdida de años por mortalidad prematura la mortalidad prematura es la mortalidad que se da con edades anteriores a tu esperanza de vida y años productivos ¿no? entonces esos son los DALDIs y tenemos también los years life with disability ¿cuántos años viviste con discapacidad? ¿no? estos indicadores son muy importantes porque te ayudan a predecir cómo podría ir la calidad de vida en años futuros conclusiones ya para acabar la clase el envejecimiento es un fenómeno global y es un fenómeno diferente en cada país que va a depender mucho de cuestiones geográficas políticas lamentablemente y de acceso a servicios de salud dos el envejecimiento está siendo más rápido en América y Asia las poblaciones van a empezar a envejecer más rápido y no necesariamente mejor en América y Asia los mayores de 65 años cada vez viven más ¿ya? y eso hasta cierto punto es bueno porque nos ayuda a hacer una transición epidemiológica a enfermedad crónica pero debemos estar preparados para poder dar una buena calidad de envejecimiento los indicadores de los que hemos hablado hoy son importantes muy probablemente ustedes jamás van a tener que tener la necesidad de calcularlos pero por lo menos tienen que conocerlos para que puedan conocer cómo tomar decisiones en base a ellas y sin incluir indicaciones indicadores económicos o sobre ocupación podríamos infraestimar podríamos pensar que el impacto del envejecimiento es menor ¿ya? el envejecimiento no solamente se tiene que medir por edad y a qué edad te moriste solamente tienes que también meter discapacidad la la ocupación y si es que el adulto mayor tiene capacidad económica para poder afrontar el envejecimiento esos son los puntos que los indicadores de envejecimiento o demográficos del envejecimiento son útiles ¿ya? si es que no tienen variantes económicas o sobre trabajo no vamos a poder tomar decisiones adecuadamente y debes utilizar diferentes tipos de indicadores para poder tomar decisiones adecuadamente y si no me equivoco eso sería todo muchas gracias si no tienen ninguna pregunta pueden irse a almorzar tranquilos muchísimas gracias muchas gracias doctor de nada chicos cuídense gracias doctor 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 Gracias. 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 Gracias.